La combi, la combi Y nos vamos hasta la estación del Naranjal Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Giselle El día de hoy no voy a cocinar Pero sí estaba preparando mi almuerzo Y como saben Los que me siguen desde un inicio Mis videos los hago de manera espontánea No me gusta llevar un papel escrito Está bien De la manera más natural Al menos es lo que a mí me gusta hacer Y bueno, así que primero voy a quitarme esto Está bien Y es por eso que muchas veces Me encuentran a veces un poco despeinada Pero bueno El asunto es que hoy vamos a saber Los medios de transporte Que debemos utilizar dentro de Lima O alrededores con algunos precios Además de esto También voy a poder contarles También cuando vamos a provincia Qué tipo de buses debemos utilizar Algunas agencias De algunos lugares Donde yo he estado ya visitando Está bien Y bueno Y cualquier cosa Cualquier duda que puedan tener No olviden de dejarme los comentarios aquí abajo Y también de darme un like Y de suscribirte a mi canal Ya sabes que cuento mis experiencias Me encanta caminar Me encanta correr Me encanta manejar bicicleta Y bueno Por ahí Vamos ahí Aprendiendo un poco Lo que es cocinar No soy muy buena cocina Recuerden siempre que yo cuento En base a mi experiencia Está bien Bueno En el Perú tenemos Una de las maneras Que nos movilizamos Y lo más básico Es la bicicleta Pero no existe Actualmente Bueno Líneas Está bien Lugares donde podemos Manejar de manera Pues Libres ¿No? Por ejemplo Ya les voy a mostrar Por aquí un video Que deben estar viendo Que siempre hay Más que nada Por la Tupac Amaru Pero son entrecortadas O a veces también Pues En otros lugares Está bien Que a lo mejor Puede ser por miraflores Pero no hay mucha señalización Para que nosotros Nos podamos movilizar Quizás como en otros países ¿Sí? Entonces estamos empezando De lo más básico Que es una bicicleta O una patinita O un scooter Que lo pueden llamar Muchas veces Ustedes Y seguimos todo De frente De frente Y aquí estoy yo En Mototaxi Y acabo de tomar Mi mototaxi Porque hace demasiado Demasiado Calor Amigos Y bueno También tenemos Son los mototaxis Nuestros famosos Mototaxis Que tenemos En todo el Perú Y es verdad Que muchas de estas Pues Podemos decir Que están Ya inscritas Ante la municipalidad De cada distrito Está bien Pero muchas de esas También son Están de manera informal Con esto pues Yo sigo Tratando de peinarme Al mismo tiempo Perdón Perdón Que dirán ustedes Que no tengo peine Para peinarme Pero como les digo Yo trato de que Mis videos Sean de manera Muy espontánea Y de la manera Más natural Y es por eso Que siempre salgo Despeinada Bueno Entonces vamos a continuar Con el tema De los mototaxis ¿Está bien? Bueno Muchas de estas Mototaxis Que están de manera Informal También Podemos decir Que de alguna Manera Las personas Está bien Se pueden Pues trabajar ¿No? Y hacer uso De esta herramienta No quiero decir Que está mal Que sean De manera informal Sino pues Que esto Lo hay En todo El Perú ¿Está bien? Siempre tiene que ver Un mototaxi Los mototaxis Son un medio De transporte De la manera Más económica Que puede ver Entre comillas Ya que pueden hacer Rutas no tan largas Pero Ojo Que ya les voy a mostrar Acá unos videos ¿Está bien? Pero cuestan Pues Pueden ir Inclusivo a lugares Muchos más cercanos E ingresar A lugares Muchos más Accesibles ¿No? Me dejo entender Entonces Los precios Pueden estar Ya murió la China Ya a lo que A lo que yo sé Hace tiempo Ya murió la China Y también ya murió El Luca Como muchos lo dicen El Luca El Sol Pero Los precios Pueden estar En un Sol 50 Dos soles Un Sol 80 Y esto varía De acuerdo Al distrito Quizás En algunos distritos De San Juan de Lurigancho Miraflores Comas Ahora Los mototaxis No suelen estar En algunos lugares Como por ejemplo San Isidro Por San Borja Al menos Yo no los he visto Si uno de ustedes Los ha visto Me los cometa aquí abajo Pero Los mototaxis Suelen estar Generalmente Pues En algunos distritos Que también Los voy a indicar Aquí abajito Y van a poder ver Un video Bueno Así que vamos a continuar Con este video Así que no te aburras Para que ya más o menos Te hagas una idea De los precios Cuántos te van a cobrar Desde un Sol 50 Un Sol 80 Dos soles Dos soles 50 Tres soles Tres soles 50 Yo les digo Que en una oportunidad Yo he pagado Seis soles Seis soles Porque quería Que me lleve Directo Unida Y vuelta Entonces Eso ya varía Varía Depende A la ruta Tengamos en cuenta Que un mototaxi No es un taxi No es un taxi Ya van a estar viendo El video por aquí Y hay de diferentes Modelos De hoy en día Y la verdad Podemos decir Que también son muy cómodos Al menos Está bien Y tienen su propio estilo Cada mototaxi Bueno amigos Continuemos con Este siguiente video Y nos vamos Hasta la estación Del Naranjal Ya llegó Ya llegó Ya llegó La estación Del Naranjal Bueno También tenemos Lo que son Las combis Y de diferentes Líneas Diferentes Rutas En diferentes Distritos Tanto en Lima Metropolitana Como en Las provincias También Que ya van Estar viendo Aquí Seguramente Pues los videos Las combis También mantienen Cada línea Tiene su precio Si En muchas En muchas ocasiones Puede costar Desde un sol Cincuenta Dos soles Tres soles Cincuenta Cuatro soles Las combis Las combis Está bien Ahora Todas las combis Igual Hay de manera Algunas que están De manera informal Y otras pues Están trabajando Ahora En las combis Cuando tú subes Deberían emitirte Unos tiquecitos Unos boletos Está bien Está bien Que lo van A ver También Por aquí Pero No te entregan Un boletos Tú subes Nada más Subes Y pagas Ahí tu pasaje Y asegúrate De muchas veces Tener el Monto Exacto Porque a veces Es la verdad En base a mi experiencia Les quieren Cobrar Más De lo necesario Así que Ya saben Cualquier cosa Las combis De acuerdo A la línea De acuerdo A la ruta De acuerdo En qué distrito Te encuentras Pues te van A cobrar Tu pasaje Está bien Y también Tenemos Lo que son Los famosos Micros Los autos Muchos más Grandes Muchos de estos Los chinos Por ejemplo Muchos de estos Ya no utilizan Lo que son Los cobradores Que son El corredor azul Por ejemplo Está bien Que también Lo van a estar Visualizando Por aquí Muchos de esos Ustedes suben Y automáticamente Con la tarjeta Del metropolitano Pues pueden Pagar su pasaje Está bien Todo eso Lo pueden estar Viendo aquí En el video Y cualquier cosa Lo voy a escribir Abajo Está bien Para que puedan Saber los precios Si tienen alguna duda O alguna consulta Me lo escriben Para yo poder Ayudarles Entonces Pero Algunos Colectivos Muchos más grandes Que también son De diferentes líneas Siguen teniendo Los famosos Cobradores Que gritan Que gritan Y dicen Todo San Juan Todo San Juan Toda la Tupa Todo Entonces Cuando tú llegues Pues a Lima O algo Más que nada Lima Lima Está bien No te vayas a asustar En realidad Pues así es nuestro Perú Está bien Y yo me siento contenta Pues de ser peruana Está bien De ser pues De ser peruana Como tiene que ser Y bueno Aparte Después de estas De estas Este De estas Diferentes Micros Grandes Muchos de ellos Pues Tenemos inclusive Los Enatrus Que son líneas Antiguas Pero antiguas Pero las más conocidas Son los chinos Que son de diferente Tipo de líneas Que ya lo van a estar Visualizando Y aquí están Los Los micros Está bien Que también se toman Como parte del transporte Público Y estamos aquí Pues en las Begonias Perdón Sí En las Begonias En la cuadra 7 Ya dirigiéndome A la estación Del Metropolitano Bueno Y como siempre Les voy a decir En realidad Pues este No me considero Pues una persona Pues una persona Perfecta Y editando mis videos Y todo eso Y ya Los que me siguen Desde el inicio Pues saben en realidad Que tampoco manejo Pues una cámara Profesional Ni nada Por el estilo Mi celular es un Blackberry Que un día Eso se lo voy a mostrar Y van a ver Así que bueno Pero ahí va Ahí va mi celular Me acompaña siempre Así que bueno Así que nada Vamos a cruzar Vamos a cortar Ya todos Muchos también Y también conocen Los metropolitanos Está bien La línea Del metropolitano Que tenemos Diferentes líneas Si no conoces Un metropolitano Y no sabes Qué línea utilizar Pues te invito Que puedas ver Mis videos Que las tienes Por ahí Las rutas Que he podido hacer Ya muy pronto En su debido tiempo Voy a volver a hacer Otros videos Más actualizados Pero son los videos Recientes Y te voy a dejar Como siempre Cualquier cosa La página Que puedas visitar Para que puedas También saber Qué líneas utilizar Y qué líneas Miren la cantidad De personas Que hay La cola está bien Pero bien larga Voy por allá Y luego también tenemos Los famosos Tren eléctricos Sí señor Sí señor Por qué no decirlo En nuestro Perú También tenemos Nuestro tren eléctrico Claro que sí ¿Y funciona? Sí funciona Muy bien Sí Que van llenos Van repletos Igual que el metropolitano Igual que nuestro micro Pero así es Así es señores Así que Algo que sí Te voy a recomendar Si estás viniendo Visitando Perú Que antes de poder llegar Pues siempre Puedas hacer tu ruta Está bien Y averiguar Está bien Qué ruta Sería la mejor manera De poder llegar De la manera Mucho más rápida Está bien Y ándate preparado Con tu dinero Exacto Para que puedas pagar Está bien Exacto Exacto Y exacto Me quiero olvidar Que los taxis De nuestros amigos Los conductores Los taxistas Está bien Quiero enviar saludos A muchos de mis amigos Por ahí Que por ahí Están haciendo algunos videitos Pero los taxis También sirven bastante Obviamente Es un taxi Cuesta más caro Porque ya pues Cuesta un poquito más caro Pero En ocasiones Pues se puede utilizar En caso de emergencia Cuando vas de compras Y tienes muchas cosas Y ya no puedes subir A la combi Ni al mototaxi Ni al micro Ni al metropolitano Ni al tren eléctrico Pues Tu taxi Nada más ¿Está bien? Bueno Con esta parte Vamos a empezar Con la primera parte De nuestro video Del uso de transportes Pero Aquí les estoy dejando Un video Y muchos comentarios Léanlos Cualquier cosa Me comentan No olvides de darme un like Y suscribirte A mi canal Aquí estamos En Google Bueno Vamos a ingresar A Google Ya todos conocen Esta plataforma Van a digitar Compu Trabajo Perú Y ahora Les voy a enseñar Una manera Muy fácil